¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, bueno, hay un punto curioso que yo quisiera tocar, que no vi ninguna otra página, ¿verdad? Ni a ningún otro blog el hablar de esto. Lion hizo una publicación el 5 de enero, que por cierto, acabo de confirmarla, todavía está en su Instagram. ¿El 5 de enero? Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. O sea, en el principio del 2016, al principio del año, donde él publicó un flyer de lo que sería este tema, calcomanía. Ahora mismo yo quisiera que si producción lo tiene Hedy, me tire ese picture en camera, el picture con la calcomanía, donde dice featuring Zika. Yo no sé si la gente lo pueda ver en pantalla ahora mismo. A la foto ahí, la gente lo está viendo. Ajá. Mira, la gente lo puede ver ahí. Yo no sé si pueden apreciar la parte arriba, donde pueden ver que viene del Instagram oficial de Lion, que no es que lo estoy aquí. No, pero pueden ir a chequear todavía porque todavía existe. Ah, yo lo estoy, ahora me invito a la que acabé de conseguir, está ahí. No te interesa. ¿Sabes tú qué? El 5 de enero. O sea, lo pueden ver ahí. Entonces, qué casualidad que entonces si miramos el flyer original, que salió con el tema esta semana, el original flyer, publicado también por Lion, salió más que él y Juan. Entonces, yo, ¿verdad? Quizás una casualidad, pero quizás no, ¿verdad? Yo nomás tiro la pregunta al aire. Venga, tú sabes que aquí en este juego, mi pana, son muchas las cosas que pueden pasar 24 horas. Imagínate 7 meses. Entonces. 7 meses son muchas las indirectas. Algo que hay que darle highlight es que hace poco vimos que el Zika tuvo una descarga donde él dijo que, ah, esos artistas que primero lo buscaban y lo invitaban para los temas y después lo sacaban de los temas, lo echaban por un lado, lo que sea. Pregunto yo, ¿verdad? ¿Será que estamos hablando del bebé? ¿Sí o...? ¿Tú crees que eso es casualidad? Puede ser que no. Puede ser que sí. Pero es mucha la casualidad. Puede ser casualidad porque, viste, quizás Zika no había grabado para el tema, pero... No, porque yo creo que sí, mira, mi pana. Yo creo que si hay una caráctula... Si tiraron un flyer es porque tú tienes vocales ya. Quizás no está masterizado, no está mezclado... ¿O está confirmado que ese verso está ahí? Pero las vocales están... ¿Estamos preguntando en otras palabras que dónde quedó el verso de Zika, entonces? Puede ser que se perdieron las vocales en el transcurso, llegó una gente al estudio... ¿O puede ser que...? ¿Cuál es tu teoría? ¿Cuál sería la teoría de Ganta en por qué el Zika no está en el tema del haya? ¿Cuál es tu cuadrado? ¿Cuál es tu cuadrado de aplicación? Mira, bebo. Baby. Mira, bebé. ¿Qué es? Mi amor. Mi amor. Bebecito. Lo que pasó fue que estábamos grabando una sesión intensiva de por lo menos 14 horas y una de las máquinas se sobrecargó debido al vocabulario que estaba usando el bebecito, que era demasiado avanzado, y se borraron las vocales y no teníamos el tiempo para llamarte a ti porque Verizon nos cortó el teléfono justo cuando te íbamos a llamar. Y el Wi-Fi estaba efectuoso. Y tuvimos que matar, tuvimos que... Soltarla. Eso es una explicación. La otra es... Sacan pa'l carajo. Lo sacan... Títeres, tú... Que has tenido la oportunidad también de compartir con Zika. ¿Cuál tú crees que habrán sido las razones? Pueden ser. O la cual. Te va a dar una vaina profesional. No, te voy a dar... Te doy dos razones. Político. Te doy dos razones. Te doy dos razones. Te doy dos razones. Una buena y una mala, ¿verdad? Pues, el verso no... Al parecer no dio la liga para salir en ese tema. Eso sería una... Puede ser que él... Lyon lo vio así, si es el tema de Lyon. Pero tú crees que el Zika no es... No, el Zika le mete... Improvisa y le mete duro porque yo he podido... Es que mi teoría yo creo que sería... O tengo otra más. ¿Cuál tú crees que sería la liga? Que el hombre dijo... No, déjame cogerle este verso y sacarlo... Y lo puedo usar para hacer otro tema. Ya, lo títeres tú es. Ey, ey, ey. A tirarle la buena para que no... Para que no se... Ahí está de las dos. La buena y la mala. Yo no sé cuál es. Mira, yo voy a tirar la mala. La mala sería... La mala sería... De que la hayan... Tú sabes, hace siete meses atrás... Zika quizás estaba más calentito en la calle. Tú sabes, estaba todo el mundo como decimos... Acabajito de... Sí, como decimos por ahí, todo el mundo estaba agiéndole las gracias al Zika. Zika pa' aquí, Zika pa' allá. Pues lo enganchó en el tema. Lo aguantó ahí un poco. Maybe durante este tiempo han pasado situaciones. O maybe él se siente que ya, pues... El tema sonaba mejor entre ellos dos. O quería empujarlo más entre ellos dos. De igual manera, el tema está bien. Yo solamente quería, ¿verdad? Ponerle eso ahí en el aire. Porque vimos que... El Ayan publicó ese flyer. Y después no vimos al Zika. Yo sé que habrán otros fanáticos que también se estaban preguntando lo mismo. Eso sí, el bebé sí quiere aclararlo por ahí. Él tiene el número de aquí, ¿verdad? Él tiene el número de aquí.